Agradezco al Dr. José María Dañino Pastore, que me permite participar de esta presentación sobre su libro, El Manifiesto Desarrollista. Agradezco doblemente por permitirme hacer esta presentación en compañía de dos prestigiosos panelistas, como son el Dr. Conor y el Dr. Zola. Las oportunidades que ofrece el mundo en el siglo XXI son extraordinarias y siguen apareciendo en tropel, dice Dañino Pastore. Debido al que empuje a vasallantes de la ciencia y la tecnología, y este mundo en expansión, le ofrece a la Argentina un lugar destacado en esta etapa de ascenso histórico de la humanidad. Los datos son los siguientes. El PBI mundial ascendió a 89 billones de dólares en 2011 y se proyecta alcanzar a 367 billones de dólares en 2050. En este mundo que crece de manera exponencial, el producto bruto argentino y su mercado doméstico representan 0,5% de la producción mundial. En suma, el mundo, convertido en suma de oportunidades para la Argentina, es 200 veces mayor que el PBI nacional. Frente a esta situación, la premisa de Dañino Pastore es el imperativo de la integración nacional de la Argentina, tanto hacia adentro como hacia afuera. No hay más países aislados, dice Dañino Pastore. Solo hay, en esta época, países en el mundo. La integración es sinónimo de desarrollo, que es el crecimiento que se produce a través de cambios estructurales. Y este recibe su impulso de la inserción internacional. Esta es la ecuación del desarrollo en nuestra época, en ese orden, por necesidad. Esta secuencia de integración, desarrollo, inserción internacional, es la que torna posible la integración hacia adentro, ante todo para resolver el desafío de la pobreza y la marginalidad. Para insertarse internacionalmente, la Argentina necesita adecuar su estructura productiva, y la industria de la minería. Tanto en lo que se refiere al agro, como a la industria o a la minería, para tornarlas más cercanas a las nuevas exigencias globales. Donde el eje de la demanda global está situado hoy en los países emergentes y en primer lugar en Asia Pacífico, y primordialmente en China. Y para eso, hay que aumentar la inversión reproductiva y multiplicar el stock de capital. En este punto, Danilo Pastores se formula la siguiente pregunta. ¿Por qué el desarrollismo ahora? Si hay una disciplina alejada de todo criterio atemporal, es la economía. La respuesta que da, estimo que puede formularse en estos términos. La Argentina enfrenta, este año 2015, a una situación parecida a 1955. Termina un ciclo político y comienza otro. En un contexto nacional y mundial completamente distinto al de una década. Atrás. Dice alguien que no fue un economista, pero merecería ser. Dice, la historia no se repite, pero rima, afirmó Mark Twain. En ese momento, Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi constataron tres cosas fundamentales. La primera es que había una crisis en el proceso de acumulación capitalista argentina, debido a la insuficiencia de capital. Por un sentido estricto, esa crisis se debía a una insuficiencia en la capacidad de formación de capital fijo, consecuencia de una debilidad estructural en la tasa de inversión y de un escaso nivel de ahorro interno. Lo segundo que comprobaron fue que el capital extranjero cumplía un papel esencial en la resolución de esta crisis de acumulación que caracterizaba el desarrollo de la Argentina. El tercero era que el contexto internacional de entonces era extremadamente favorable para la Argentina, de modo de permitir, permitirle, recibir un extraordinario flujo de capitales destinado ante todo a extraer el petróleo y a desarrollar la industria automotriz. Y esto era posible. Este punto fue esencialmente un acuerdo, un acierto fundamental de Rogelio Frigerio y de Isidro Odena. Esto era posible porque había un acuerdo estratégico entre las superpotencias de la época que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese momento, la situación que enfrentaba al país al concluir ese ciclo de 10 años que había comenzado en 1945 en lo que se refiere al sector externo de la economía era el siguiente. Según señala Mario Morando que estimo que es el principal estudioso de la vida y del pensamiento de Rogelio Frigerio. Dice Morando el déficit estructural de la balanza comercial alcanzaba 300 millones de dólares en 1958. Un tercio de las exportaciones. Mientras que las reservas de divisas ascendían a 250 millones de dólares. Y los vencimientos financieros ineludibles implicaban el pago de 645 millones de dólares. El resultado de este diagnóstico fue que en cuatro años esto es en el gobierno que transcurre entre 1958 y 1962 la tasa de inversión aumentó 5 puntos. Pasó de 16.2% del Producto Bruto Interno a 21.7% del PBI. Se logró resolver la crisis petrolera que era que era el núcleo de la crisis del sector externo y se recuperó el abastecimiento energético. Todo esto mientras la Argentina obtenía un espacio legitimado en el mundo a pesar de su debilidad política. En este punto conviene dejar de lado de los eufemismos la debilidad política del gobierno de Arturo Frondici se manifestó en el hecho de que experimentó 32 golpes militares en sus cuatro años de vigencia. El último fue el que finalmente lo derrocó. lo que significó el autoabastecimiento petrolero se puede sintetizar en estos términos. En tres años a través de 22 contratos de todo tipo con empresas extranjeras se logró que la producción petrolera pasara de 5.3 millones de metros cúbicos en 1957 a 17.8 millones de metros cúbicos en 1962. La importación de petróleo descendió de 65% de las necesidades del país a 17%. Y no se pudo llegar a cero por la naturaleza de los crudos locales, la falta de una planta moderna de lubricantes y el aumento inesperado del consumo que se produjo a partir de 1961. Además, precisa morando, la producción de gas difundió su uso en todo el país por primera vez en la historia de la historia. Por eso es que este manifiesto desarrollista de Danilo Pastore no es sólo un diagnóstico, sino que como su nombre lo indica, es ante todo un llamado a la acción. Porque en materia de cambio estructural no se trata de tener razón, sino de transformar las estructuras de la Argentina y tornarlas acorde con el ritmo vertiginoso de la época. Es en estas condiciones que este libro, el manifiesto desarrollista de Danilo Pastore, tiene una profunda actualidad en el sentido más estricto político del término. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.